Lo siento para dar inicio a este programa. Vamos a recibir un aplauso. Muchas gracias a esta tarde, José Pedro Kumamoto Aguilar está arribando a esta conferencia denominada Foro de Análisis Colectivo. Como ya lo había dicho, con la presencia de José Pedro Kumamoto Aguilar, mejor identificado en las redes sociales como Pedro Kumamoto. Él es el primer candidato independiente en ganar una elección para ocupar un puesto de representación popular. Para ser más precisos, diputado local electo por el municipio de Zapopo. Un fuerte aplauso. Para dar inicio con este evento, les pido por favor que brindemos un fuerte aplauso también para la Asociación Jóvenes Abogados en Movimiento, quienes fueron los organizadores y encargados de que esta tarde nos esté acompañando Pedro. Así que brindémosles un fuerte aplauso. Les comento... Les comento que esta Asociación Jóvenes Abogados en Movimiento está representada por el licenciado Antonio Bracho. Además de que también se tuvo la participación de un médico, entre ellos el licenciado Aguado Hernández, quien también tuvo participación para la realización de esta conferencia. Él forma parte de un movimiento apartidista denominado Podemos Durango y lo podemos localizar en su blog como Palabra Ciudadana. Fuerte el aplauso también para él en esta parte que nos acompaña. Le dar paso con la conferencia de Pedro. Quiero hacer una mención especial de agradecimiento a Telmex por la participación y la colaboración para que se hiciera posible la realización de este evento. Yo les pido también un aplauso para Telmex. Y antes de hacerle la palabra a Pedro Kumamoto, yo quisiera hablarles un poquito de él. Pedro Kumamoto nace en el 16 de enero de 1990 en la ciudad de Guadalajara, Malista. Es licenciado en Gestión Cultural por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Trioccidente, ITESO. Y él, con más de 50.000 votos a favor, más que los que recibió cualquier partido político, hoy, en este 2015, se convierte en el primer candidato independiente ganador por el Estado de Jalisco, ocupando así un puesto de elección por la Diputación. Y esta tarde es así como yo les doy el micrófono a Pedro Kumamoto. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí en Uruguay, platicando con ustedes, hablando acerca de cómo se dio esta opción de participación ciudadana. Es muy importante para nosotros poder platicar con cualquier Estado de parte pública, en cualquier subida de ciudad, porque creemos que esto es un pensaje que debe de retumbar fuerte y hacer eco en muchos lugares. Y bueno, es para nosotros también un motivo de agradecimiento que estén ustedes hoy aquí, que estemos compartiendo también el calorcito de un matrimonio, pues es un poco el que voy a atacar. Entonces es maravilloso poder compartir esto con ustedes. Gracias a jóvenes abogados en movimiento por invitarlos. Gracias por hacer todas las cuestiones. Gracias por habernos brindado este espacio. Gracias a ustedes, chiquitas y chiquitos, porque creemos mucho en lo que ustedes hacen. Llevo algo que me dediquen un rato de su tiempo, de verdad, lo valoramos muchísimo. Y de nuevo, gracias a todas y a todos ustedes. Les quiero platicar un poquito acerca de nosotros. ¿Qué fue lo que sucedió en Zapopan? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo fue que llegamos a esta forma de decisiones? ¿Quiénes estábamos detrás de este esfuerzo? ¿Por qué decidimos lo que decidimos? Trataré de hacer un problema porque me gustaría también escuchar cuáles son sus perspectivas. Me gustaría hacer una breve sesión para abrir el micrófono. Lo que quisiera comentarles, doctor, lo que quisiera iniciar este espacio, tiene que ver con algo muy sencillo. Nosotros, o a partir de ahora, yo hablaré siempre de nosotros. Yo hablo desde esa perspectiva, no porque cuando hablo de nosotros significa que tenga una doble personalidad, una doble pasilla, sino porque yo creo esencialmente que lo que hemos hecho, lo hemos hecho de forma conjunta, hemos trabajado con un movimiento social y por eso la narración es desde una perspectiva colectiva, colaborativa, horizontal. Eso es muy importante, por si les llama la atención de esto. Segundo, algo muy importante antes de empezar a platicarles, yo les quiero a mejorar el final, diciendo que es algo muy importante. Soy un joven como la mayoría de ustedes, soy una persona con muchos defectos, con un par de virtudes y con búsquedas municipales a las que ustedes tienen. Desde esa perspectiva, lo que yo quiero decirles es que este movimiento social, yo no soy su centro, yo soy un vocero, de muchas voceras y de muchos voceros que creemos en esto. Dicho esto, rompiendo a lo mejor los de los paradigmas que se tienen durante las conferencias, les cuento un poquito. 2012 fue un año muy importante para las personas en nuestro país, para los jóvenes sobre todo, para las jóvenes jóvenes, porque en 2012, no sé cómo se vivió el gobierno, pero al menos en Guadalajara, les puedo decir que 132 marcó un antes y un después dentro de la sociedad de la partida y específicamente en jóvenes. Lo quiero decir con todos sus letras, fue como una salida del clóset colectiva, en la que todos dijimos, pues no me importa que vayas a pensar de mí, pero te voy a decir la verdad, si me interesa algo a mí. Pensamos a decir que me interesa la política, que me interesa incidir en ella, que me interesa poder compartir, cuáles son mis búsquedas, cuáles son los elementos, la ética que queremos ver en el servicio público. Por eso los libros es tan importante, porque los libros no se marca una etapa muy relevante para la Fundación Tecnica y Política, una organización de la cual me voy a venir un poco más adelante. Pero yo me quiero adelantar, quiero platicarles que nosotros reconocemos que somos parte de un contexto, y eso es algo que les invito a que hagan, porque esta conferencia no es nada más platicarles que somos muy buena onda y que logramos. También es, pero lo más importante desde mi perspectiva, es darles herramientas para que ustedes vayan a modelarse y desarrollar sus iniciativas. Entonces lo primero que les diría, y yo me lo sé, lo que les puedo dar, no pedido, pero aportado con mucho cariño, es analicen su contexto. Nosotros en Guadalajara tenemos un contexto específico muy interesante. La sociedad civil organizada desde hace más o menos 5 años se empezó a organizar y se empezó a preguntar ¿por qué estamos trabajando cada una o cada uno de forma distinta o diferente o nos alejamos, o nos vemos inegíten, y eso es muy relevante, y yo quiero decir por algo esencial, no somos tan distintos como nos han dicho que somos. No tenemos muchas tan distintas ni somos o no deberíamos de ser enemigas o enemigos como muchas personas que no seamos. Quiero poner un caso concreto. En Guadalajara hay una organización que se llama Toma Nacional, y es un compromisado, es un colectivo en donde se aglutinan cerca de 60 organizaciones de la sociedad civil, que son personas desde colectivos anarquistas hasta comparables. Y ahí nos dimos cuenta que haya a lo mejor un 20 o un 30% de coincidencias, sin importar cuál sea tu ideología, a todas y a todos nos interesa que haya libertad de expresión, a todas y a todos nos interesa una remisión de cuentas clara de parte del gobierno, a todas y a todos nos interesan temas como el medio ambiente, y desde esa perspectiva podemos trabajar en conjunto. ¿Somos diferentes? Sí, en muchas cosas, y qué maravilloso que somos diferentes, si no la vida sería una buena oportunidad, pero somos diferentes, podemos hacer en concreto, y en concreto lo vamos a trabajar. Eso sería la primera parte, explico un poco acerca de nosotros. Nosotros venimos de un contexto donde la colectividad se está privilegiando por sobre los intereses individuales, y eso es maravilloso, porque yo soy parte de ese grupo de personas, soy parte de esa generación que he crecido yendo, que primero los activistas se peleaban, y se oían unos a los otros y decían, mi causa es la causa, y tu causa no es tan importante, a mí es la más importante. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta como sociedad que eran importantes todas las causas, que todas y todos tenemos que vivir en la mano trabajadora. Y entonces empezamos a dialogar, ¿qué podemos hacer con esto? A la verdad, en mi contexto personal, trabajando o haciendo activismo, sobre todo en temas de movilidad, pues me empiezo a dar cuenta que me interesa la política, pero no la política, como me lo había dicho, no la política de ser un cívico o de ser un regidor, no la política en la que tenía que ir a los santillos, a pedir, a hacer peticiones, a entregar oficios, a la echaba la cabeza, a aguantar los golpes. La política en que se separa, y me lo dice con mucha dignidad, cuáles son sus búsquedas y sus planteamientos, que dice lo que piensa, que hace conforme a eso, y que utiliza, por ejemplo, la transparencia como una de sus mejores herramientas, porque es un arma, pero por otro lado, es una posibilidad para desarrollar y para implementar otro tipo de políticas públicas. Entonces, a partir de eso, me dijo que me interesaba, por ejemplo, incidir en la toma de decisiones en mi escuela, y por eso me metí a una organización estudiantil, y ese sería quizás mi segundo consejo para ustedes, personas de diferentes edades, de diferentes contextos, seguramente, de aquí en Durango. Yo les diría, perdón, ¿podemos ir más? ¿Dos anteriores, por favor? Ahí, gracias. Yo les diría, involúquense en sus contextos, en lo micro para incidencia en lo macro. Nosotros no creemos que los grandes cambios van a llegar a salpicar a las micro comunidades, sino son las microacciones, las que tienen las macro redes, que a finales de cuentas tienen grandes acciones. Y por eso nosotros decidimos crear Wikipolítica. Wikipolítica significa la política que se hace de forma colaborativa. Eso es Wikipolítica. Lo que se hace entre muchas manos. Wikipolítica es la política que hacemos entre todas y todos. Y, bueno, nosotros usamos varias herramientas tecnológicas para llegar a la decisión de que queríamos incidencia en la política. Yo les recomiendo que las utilicen. Está por ejemplo, Taitanpap. Taitanpap es como un Google Drive, pero es software libre, y a quienes sean programados mismos aprecian que ese software no esté pagando licencias a corporaciones gigantescas. Por otro lado, les recomiendo mucho, mucho, si ustedes son pegadistas, dentro de la sociedad civil, organizada o personas que puedan tener alguna información sensible y que pueda poner en compromiso su seguridad, utilicen la aplicación Telegram para comunicarse. Telegrama personal es lo mismo que WhatsApp, nada más que ustedes pueden identificar toda su información y WhatsApp, así, así, se los codifican y pueden ver sus mensajes Telegram. Sí, ya me quedaron pensando en lo que han enviado. Bueno, eso es súper vulnerable. Por eso es importante que te dicen Telegram. Dicho esto, bueno, utilizamos las herramientas para llegar a la decisión de que queríamos reinventar la política. En nuestra organización, en un principio, fue pensada para hacer un partido político. Por ejemplo, dijimos, hay que reinventar la forma que se hace la política a través de un partido. Nos dimos cuenta que las ambiciones de nuestro país, nosotros somos 20.000 afiliados, hacer víctimas asambleas con 3.000 personas, pues convertían en algo casi imposible, hacer un partido político. Y es imposible que si no pactabas con el poder instituido y con los poderes en general económicos y fácticos. Entonces dijimos, no, no vamos a hacer un partido político, pero vamos a hacer una organización de la sociedad civil que pueda ir por las dos vías. ¿Cuáles son estas dos vías? Bueno, dos vías que usualmente no se conectan y que al menos en la Bajara sucede mucho que se den bueno. ¿Por qué? Porque la vía no institucional, es decir, aquella que no se inserta en el gobierno, ve feo a la vía institucional, a la que sí se inserta. Es decir, en este lado somos la sociedad civil, bueno, unidad, y que no tenemos ningún tipo de culpa, y nosotros somos la pura paz y bondad, y ahí están los feos que se dedican a la política, y viceversa. Ahí vienen los chairos, ahí vienen los jipis, ahí vienen los chaclas de oro de la sociedad civil organizada, y les vamos a sacar lo dejo porque ellos no tienen que ser parte del gobierno. Nosotros creemos que las dos son vías importantes, que son dos vías legítimas, son dos vías para hacer el cambio, y por eso decidimos para ser asaliente. Insertarnos en estas dos vías, decir, aquí estamos y no vamos a pactar con el poder. Estamos aquí para construir nuevas líneas para discernir los caminos de la política. Por eso fue tan importante generar el proceso de multipolítica, de nuevo, de la política que hacemos entre todas y todos. Y por eso fueron las excesiones que hicimos en multipolítica, pues de nuevo, que es importante ir a marchas, que es importante hacer este tipo de foros, como el que militar no hay jóvenes afogados en movimiento, como los espacios que tienen que ver con discernimiento en micro. Son importantes, son muy relevantes, pero también nos dimos cuenta de todas esas ideas que tenían que aplicarse en política pública y en legislación, y para lograr eso, la guía más corta o el atajo que a nosotros nos gustaba generar eran las candidaturas independientes. Porque, a final de cuentas, las candidaturas independientes permiten ciertas condiciones. No son la balacea, no son la solución a todas las problemáticas democráticas del país, no te convierten en un mártir de la democracia y no te convierten en ellas. Hay muchos casos de terribles candidatos independientes y hay casos de muy buenos candidatos dentro de partidos políticos. Pero, en nuestro caso, dijimos, no queremos participar en un partido político por algo muy sencillo, que se llama partidocracia. Y en términos claros y muy sencillos es que una cúpula domina a todo el partido político. Ustedes están asentiendo a las cabezas. Hay muchas personas, seguramente aquí, que participan en partidos políticos y cuando ustedes quieren decir quién quiere que sea su próximo dirigente estatal, su coordinador, su candidato o candidata, se les impone un candidato que viene desde la cúpula que, digamos, que tiene el control de su partido político. Eso significa que quienes están en partidos políticos son más personas para nada. O sea, nosotros no estamos en una lucha contra la gente que está en partidos políticos, pero sí estamos contra las luchas ahí democráticas que están dentro de los partidos políticos. Porque ustedes, los partidos políticos, saben lo que estoy diciendo, pasa todos los días. Lo que ustedes viven es así democrático, es indigno. No lo deben de tolerar. Por eso son los hombres que viven en partidos políticos. No porque, insisto, no porque no hay personas que valoran los partidos políticos, que las hay, y varias que las hay. Sin embargo, ¿para qué meternos a un partido político si cuando dijéramos hay que bajar estos puestos, ya es siempre a la mano? Si cuando dijéramos y nos planteáramos hay que hacer la educación de mandato, nos dirían vete para otro lado. No, esto, este espacio no va a ser para ti, pero vamos a utilizar este paso. Por eso decidimos irnos con la vía, la vía más difícil que existía, la vía más complicada, la vía de candidato a independiente. Nos dedicamos a recolectar 5.500 firmas con nombre, clave vector, firma y copia la índole por los dos lados durante 40 días para poder lograr una calidad de vida que se toca. Las adeptas son muchísimas, pero lo que les podría decir que creo que les va a funcionar a ustedes y que este sería mi tercer consejo para ustedes tiene que ver con algo muy holístico, tiene que ver cuando ustedes quieran hacer algo díganlo claro, enúncenlo claro, busquen ayuda, díganselo a la persona de atrás, talificar que una persona del lado sobre el que ustedes sueñan puede ser un acto más revolucionario que se puedan imaginar. Es maravilloso, porque nosotros les dijimos a las personas, de hecho, era que yo iba a hacer eso porque la estrategia que teníamos, todos los periodistas sabían, la estrategia que teníamos, todos los partidos políticos la conocían, nuestra estrategia era muy sencilla, íbamos, tocábamos, pedíamos la firma de las personas, no les prometíamos nada de cambio y a veces no logramos y a veces no. Pero, para poder llegar a las personas hicimos una convocatoria, hicimos un video, nos invitamos a las personas a ir, a conseguir firmas con nosotros, porque, de nuevo, hay que ser muy claro en lo que buscas y hay que ser muy claro en lo que vices. ¿Por qué? Porque la gente decía, oye, vemos sus videos, vemos sus post-verts, me parece súper chida la propuesta, seguramente ya lo lograron, se ven muy fuertes y nosotros, a la mitad del camino, llevábamos más o menos 1.200 videos. Es decir, en el día 20, llevábamos más o menos a las personas firmas, no lo íbamos a lograr. Entonces, hicimos esta convocatoria y, cuando normalmente asistían, o asistían los cinco personas, tres personas, porque yo iba todos los días todo el que me dedicaba a hacer eso, solamente los cinco, tres personas, ese día fueron 120 personas, sin parables, un solo peso. Es más, ellas pusieron su rodeador y sus alas. Y les puedo decir que en un solo día, en un solo día vivimos 20, y nos ganamos el derecho a soñar que podíamos lograr esta candidatura. Por eso, insisto, cuando les dicen, no, la estrategia debe ser guardado de todo y salir al final y sorprender al mundo. Yo soy alguien muy crítico de eso, creo que tenemos elementos para pensarlo. y entonces lo logramos. Logramos 8,500 firmas en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, con un bebé que nos facilita para demostrar que todo lo muy bien, ¿no? 8,500 firmas que se consiguieron sin darle un solo peso a nadie. Pero cuando digo no un solo peso, de verdad, a mí me dieron un poquito como que el pollito sabe, o sea, no, nada cambió, la gente no recibía nada ni para los camiones, ni para los camiones. La gente llevaba mandarinas, todavía tengo el frío, llevaba sus moterinas, con fotos, no se haguilabas, pero que se pudieran. Eso fue lo que sucedió. Ahorita, lo decía en un programa, salen muchos supuestos para los políticos y tratan de legitimarnos diciendo que nosotros teníamos gente grande desde el principio. Yo siempre pregunto, ¿y dónde estaban cuando nos estaban arrepentiendo los perros? ¿y dónde estaban cuando estábamos llenándonos el polvo en las caras? ¿y dónde estaba cuando nos vendaban la madre todos los días? ¿dónde estaban? ¿cuánto nos pagaban? ¿qué hacían? Pues que la gente está acostumbrada a pensar que siempre hay intereses detrás, que hay cosas indecibles. Ustedes cambian eso, eso sería quizás el mejor consejo. Sean muy honestos, muy honestos de quién son, de qué buscan, hacia dónde van. Les juro, cuesta mucho clavar, a mí con muchas cosas me han pegado por ser honestos, ideal, utilizar cosas que yo mismo he transparentado en mi contra, pero créanme, el costo de que lo hubieran conocido sin haberse los vio dado me ha sido mucho mayor. Caso concreto, yo soy una larga de mi familia, yo también nunca soy mis papás, me hacen el favor de yo ser un parásito ahorita en este proceso en el que yo todavía estaba en la, digamos, búsqueda de firmas, y hubiera sido a lo mejor un superverte mediático, si quieres ser diputado ni siquiera puedes pagar la renta, ¿no? Pero, no lo pudieron hacer porque nosotros dimos toda esa información porque fuimos honestos y honestas de qué éramos y de qué no éramos. ¿Qué éramos? Pues éramos jóvenes, éramos personas soñadoras, o somos personas soñadoras, somos personas que nunca hemos estado en un partido político, que tenemos muchas ganas de incidir en la forma que se toman las decisiones, pero hasta ahí, no somos, no venimos de parte, no somos personas más especiales que ustedes, simplemente somos personas que estamos dispuestas a incidir en la toma de decisiones públicas. Así, así fue como nosotros construimos esta candidatura. De hecho, fue un proceso muy complicado porque este proceso requirió constantemente la ayuda de las personas, por eso insisto, enuncien lo que buscan, díganle a las personas que es lo que necesitan, sean muy claras y muy claras. Si la gente no te está entendiendo, la gente no tiene un problema, tú tienes un problema. No sean snubs, deben ser una actividad que cuando no publican su ideal, la gente no llega. Entonces, insisto, es muy importante que ustedes roban con este paradigma de que, ah, es que las personas no han entendido lo que yo quise decir, muy probable cuando lo que está sucediendo, es que no fuiste lo suficientemente creativo para dar un mensaje. Busquen otras maneras, sean muy, innovadoras, innovadores en ese sentido. Y por eso te digo, pegábamos cargas todos los días, todos los días, bueno, jugábamos puertas de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8, 8 y media de la noche pegábamos cargas. Y, pues, pedíamos ayuda, les decíamos a las personas, vénganse, te prometo que te vas a solear, te prometo que vas a cansarte muchísimo, te prometo que no te voy a dar nada normal, si gano no te voy a dar ningún hueso, te voy a dar ningún espacio. Este mensaje quedó tan claro el día de hoy, quien fue mi coordinadora de campaña, no tiene un lugar asegurado dentro del Congreso del Estado de Jalisco. Vamos a hacer una, por así decir, un concurso de selección internacional, porque estábamos comprometidos con hacer el ejercicio de una forma distinta. Así de grande ha sido el compromiso de parte del equipo. Esto no empezó a suceder mucho. Cuando eres honesto o honesta, cuando dices lo que buscas, y sobre todo, cuando tienes un equipo que le imprime pasión, que le imprime valentía, humildad, generos para el trabajo, las cosas empiezan a suceder. Ojo, los aliados más grandes que tienes del equipo de trabajo son estos tres elementos. El talento es circunstancial, el talento es un accidente, pero la generosidad, la valentía y la humildad son los valores más importantes para trabajar en equipo. Quizás así sería un bonito concepto para ustedes. ¿Por qué? Porque cuando se es valiente no se toman decisiones pensando en el corto plazo. Porque cuando se es humilde, o más bien, cuando se es generoso, se aceptan los errores de una manera maravillosa. Y no solamente eso, la humildad te ayuda a aprender de esos errores. Eso sucedió mucho. Yo estaba empecinado, yo estaba en un lugar donde teníamos que ir a conseguir una cifra sin lugar. Lo llamamos después Interfolandia, porque eran unas casas con un terfón y te bateaban todo el tiempo todo el tiempo y te bateaban. Y entonces tuvo que existir la valentía por parte de todos para decir necesitamos una nueva estrategia, la humildad para decir la reglé, pero a un equipo, pero sobre todo la generosidad de parte de todas y de todos para decir no pasa nada, venimos aquí a aprender y nos vamos a ir con otra estrategia. Esa fue la constante. Estoy poniendo un ejemplo porque es el involucro a mí y muchas veces dicen cómo el candidato daba órdenes y no, no se cumplía. Y bueno, para nosotros eso era algo y siempre siempre nos vimos como iguales, nos vimos como horizontales, trabajamos de esa manera y nos seguimos haciendo. Y bueno, esto era una escena cotidiana para nosotros, equipos de dos o tres personas, de hecho, ahí estoy yo con dos personas, dos jóvenes, quizás no se ven muy bien en la foto, pero están en la puerta. Este era todo un equipo. Toda la gente que ven alrededor eran vecinas y vecinos que pusieron una luchera y que invitaron a sus vecinas y vecinos que hacían en difusión de las actividades de nuevo, precisamente en esta lógica de generosidad. ¿Sí? ¿No? Sexto consejo que les voy a dar. El sexto punto que a mí me gustaría hacer y también tiene que ver con algo que a mí me emociona mucho y que les puedo hacer súper francamente porque lo vivimos todos los días en el canal de la calle. La inteligencia de la calle. Abrásela. Dómenla. Hay una suya. La inteligencia de la calle no viene con doctorados, no viene con empresas de asesorías, no viene con cheques multilaterales. La inteligencia de la calle requiere de su vida, de su valentía, de su generosidad para conocerlo. Para conocer al director que se llama Ana Torquí. El día está en el poli en la colonia de Jalisco en donde si no le hubieran hablado bien a una persona probablemente no se hubiera dado la conversación y después no nos hubiéramos dado cuenta que ella era la presidenta de colonos y no nos hubiéramos dado cuenta que ella tenía buenas expectativas de nosotros. O, en este caso, la señora que venía a las carnitas. De verdad, es muy importante que ustedes me pongan valores a la desinteligencia de la calle. Muchas veces nos asombramos de lo que viene de fuera o de lo que viene con, insisto, vínculos gigantescos envueltos en una gran vacuna. Eso no es verdad. Y, en muchos casos, esta inteligencia de la calle nos maturó a la piel y fue de verdad algo muy relevante. Por poner un ejemplo claro, conciso, los expertos académicos decían que íbamos a sacar más de un desconsunto de la vacuna. Las encuestas que nos filtraban y que nos pasaban los días de comunicación no nos daban más del 8%, pero las personas como él todo el tiempo nos decían que íbamos a ganar, que toda su familia nos conocía, que ellos tenían toda la certidumbre de que no íbamos a tener ningún problema y ganamos obteniendo 57 mil votos. Decirle sacamos el 17% a nuestra privada más cercana. Quizás ahí haya certeza de información que estamos dejando pasar en muchos momentos. Siguiente. Y bueno, también es cierto, nos decían que ese doctor y señor que lo hicieron también otras personas que creían en el proyecto, nos decían oye, es que el título de la cancha no está pareja, ellos tienen muchos recursos y tú no tienes nada de recursos y eso es mentira. Ese es el séptimo consejo que les puedo dar. El dinero es un recurso, pero no son todos los recursos. Nosotros teníamos una infinidad de recursos y la gente los deseaba porque estamos acostumbrados a que el billetazo es sinónimo de operadores, billetazo es sinónimo de espectaculares, billetazo es sinónimo de despensas estamos acostumbrados y acostumbrados a que las conciencias se pueden comprar con eso. Pero créanme, hay cosas mucho más importantes, la creatividad, la dignidad, la honradez, la honestidad, la claridad, pero sobre todo y este es el consejo más importante, la confianza. Háganse de confianza en los socios que ustedes estén creyendo. La confianza se gana durante toda la vida y se pierde solamente una vez. Por eso es tan importante que ustedes la valoren. Nosotros teníamos la cancha así de dispareja en el dinero, pero ellos tenían la cancha así de dispareja con la confianza que tenían las personas acerca de nosotros. Siguiente, por favor. Y por eso se hicieron equipos de diferentes edades con personas de 16 años, con personas de 8 años, con personas de 90 años que nos ayudaban, que se enlucenciaban, que querían tener esta alternativa. Todo eso que ven ahí, todo eso, o casi todo, que sí hay un par de talleras que nosotros no vamos a hacer, pero la inmensa que ven ahí fueron esténciles. La gente llevaba sus talleras y esténcilaba la bolita y lo hacían lo que la gente volía y lo que tenía no lo donaba. Así es como nosotros nos hicimos de 25 mil pesos para hacer la campaña. Los 18 mil 626 pesos que nos dieron el formato de unirio, es decir, el Estado fue, nada, es decir, el post-vote por nosotros costó 33 centavos de dinero público. Si ya le sumas el dinero privado, cada voto por nosotros costó 4 pesos con 33 centavos. Así es una semilla privada. Un voto por el Partido Humanista costó 2 mil pesos. Nada más quiero, para que lo entendamos, en dinero de las cifras, 2 mil pesos, 4 pesos con 33 centavos. Ahora lo estaríamos haciendo bien. De nosotros gastamos 19.6% de entrope de gastos de campaña. Una quinta paga de lo que los partidos políticos consideran que el régimen no gastaba y que muy probablemente se están equivocando. O más bien, están haciendo 15 naciones de sus mandados. Y bueno, por eso les digo que el recurso más importante es reconstruyéndose así. Sí es cierto, las redes sociales nos ayudaron en las partes que somos milenios a final de cuentas que las utilizaron y creo que las pudimos utilizar bien. Pero también en principio desde la perspectiva de cara a cara la confianza que ustedes nos pueden dar a partir de conocer de ello nunca se va a poder construir a través de clínica. A lo mejor se pueden empezar a construir relaciones, se pueden empezar a construir dinero, pero crean que cara a cara en las campañas políticas pero también en los procesos de trabajo comunitario no se puede subir. Ese sería el octavo de conocerlo, valore en lo mucho que significa encontrar las personas vernos a los ojos, contar nuestras anécdotas, ideas, nuestros anhelos, eso nunca, nunca se va a poder sufrir. Es maravilloso que exista la tecnología y que nos puedan estar viendo ahorita en muchos lados, pero insisto, eso, esas emociones que sentimos al vernos, al tocárnos, al escucharnos, es algo que hemos analizado y creemos que eso no va a acabar. Otra pregunta. ¿Qué frase terminó pasando? Ya les conté un poco acerca de la campaña, pero les quiero contar un poco de cómo terminó. Bueno, ¿qué es un cierre de campaña? Bueno, si alguien me siente conmigo me lo dice, pero es un momento en donde hay mucha gente, en donde toda esa gente escucha a una sola persona, donde hay mucho ruido, donde se llega a contaminar la ciudad, y donde a veces los mensajes que se generan son de hablar del adversario y decirles nos vamos a interponer a ser adversarios y les vamos a pedir. Es decir, es para la sociedad. Bueno, nosotros dijimos que hay que ser un antinito, hay que ser un anti-cierre de campaña, y nuestro precierto de campaña no fue a cargar a 200, 500, a 1,000 personas a un estadio y decir, y que me levantaron a un lado de mis amigos y me dijeron que iba a mandar. Esta es la imagen tan cómoda, no sé por qué la hacen de los amiguitos, si hay alguno aquí a mí, por favor, déjenme hacerlo, por favor. No sé por qué lo hacen, pero les puedo decir que... Les puedo decir que... ... ... ... ... Lo que les puedo decir es cómo construimos el antinimitivo, y nuestro precierto de campaña, porque es cierto, nuestro cierre de campaña sí fue algo más tradicional, en cierto sentido, pero nuestro precierto de campaña no fue eso, lo que hicimos fue pequeñas células que les llamamos nodos de incidencia dentro de la ciudad. Es decir, cerca de 16 nodos, 16 equipos de personas en distintas colonias dijeron en un sitio que se llamaba Yo voto en una moto en Facebook, dijeron yo quiero hacer algo. Y hubo gente que se dedicó a reforestar, este es el nodo de la cárna, es la colonia donde yo vivo, y ahí nos juntamos a hacer lo contrario que es ese el antinimitivo. Nos juntamos no muchas personas, quizás 18 o 20 personas, nos escuchábamos puntualmente, nos dedicamos a limpiar la colonia, a reunirnos, a unirnos y a dejar de plantear diferencias en el matrimonio para construir en pose de la comunidad. Eso se hizo en 18 espacios, se gastaron cero pesos en hacer eso. Cero pesos. Cada quien puso sus espomas, cada quien hizo lo que pudo, y hubo desde todos que bailaron a la época, hubo todos que reforestar, desde el caso de la cárna, hubo todos que limpiaron parques, hubo todos que hicieron actividades musicales, es decir, cada quien utilizó sus herramientas. Y eso, realmente, la gente lo nota, y aunque no lo notaran, no importa, ya no estaba cambiando en la política del estado del mismo. Y bueno, nada más como para ofrecerles un contraste, este es nuestra parte de la campaña. Nosotros todos en esa foto decíamos así se va a mostrar el músculo político que tenemos, ¿no? 50, 40 personas, claro que sí, somos muchísimos, ningún diputado lo que haga la renta con tanta gente. Pero en realidad de gente, cada quien seguramente nos habrá conseguido unos 500 votos, unos 200 votos se reciben a cambio. Es decir, son personas que actúan de forma libre, que cuidan los significados, que saben que vale la pena darles su confianza y desentren completamente. eso no lo tienen los partidos políticos hoy en Jalisco. Los partidos políticos han declarado mucho la sociedad de nuestro estado aquí por lo mismo que tenemos una gran responsabilidad con ahora estas personas que se han activado con que seguimos dando tareas para que puedan seguir empoderándose y desarrollándose un trabajo cívico. Siento un favorito. ¿Está bien? Esa era nuestra clase de campaña, nada más porque, insisto, por aquellos que dicen que teníamos grandes financiamientos, a mí me parece que si hubiéramos un saludo logramos un poquito más para poder operar. Entonces, les puedo decir que, como quizás son los últimos consejos, siempre es importante que, de nuevo, utilicen la tecnología a su favor pero se conectan muy bien aquí en van. De nuevo, si no te están llegando comentarios, si no te están llegando reviews, si no te están llegando likes, si no te están llegando comentarios, es porque tu estrategia está fallando. No es que la gente no se puede usar las tecnologías, es que tú no sabes el grupo de estas líneas. Quiero ponerle un ejemplo un ritual. La foto por la que estamos todos ahí no se nota, pero la compañía que está ahí atrás todo el día, y cuando digo todo el día, alrededor a 7 de la mañana a 1 de la mañana, todo el día estaba comunicando con personas a través de WhatsApp. Todo el día. ¿Por qué WhatsApp? Porque, sobre todo los hombres que pueden entender las mamás son una fuente ilimitada de veras y ellas pueden ver videos de 10 minutos desde sus celulares y no les importa ver videos de 20 minutos de 15 minutos, mandar 15 cadenas al día, lo hacen. ¿Por qué la verdad es que no más saben que lo hacen todos los días? Entonces, primero le hablamos a las mamás del Distrito 10, a las mujeres que tienen entre 40 y 60 años, les hablamos a través de ese video de comunicación, y a las chavas y chavos que tienen entre 15 y 21 años, les hablamos a través de Instagram. ¿Y qué tal si Facebook utilizamos un poco más para mostrar un poco de televisión, un cachetumor, tratar de abarcar más públicos? Es decir, no vas a utilizar el mismo mensaje en WhatsApp, porque sabéis que las mamás tenemos un puente y mitad de veras que no hacemos el Facebook hasta la cámara, pero siempre pueden ver videos de ahí. puedes utilizar eso para enviarles mensajes un poco patados, pero a los que tienen entre 16 y 18 años, necesitas hacer una foto, necesitas, son cosas catchy. ¿Y por qué 16 si no votan? Porque vas a tener un ejército que no va a dejar de hablar de eso en la comida, que no van a dejar de atendir, les gustaron ustedes chicas y chicos, van a estar impulsando, van a estar hablando de eso, y crean, esa estrategia pues no, primero llevamos a los jóvenes, a las personas más jóvenes y ellas les hablaron a sus familiares, a sus tías, a sus primos, a sus papás, acerca de esto, y luego nos hablaron a las personas de su mamá. Siguiente, por favor. Bueno, este dado es un ejemplo muy concreto y muy rápido que todos ustedes pueden utilizar la tecnología para no gastar el dinero que les dicen que se quiera gastar. esto se llama el crédito, es decir, el sistema de resultados preliminares, bueno, el sistema de resultados preliminares que se hizo a partir de no cerrar a partir de las hojas de cálculo y a través de whatsapp. ¿Qué era lo que hacía? Nosotros obtuvimos los resultados preliminares antes que el Instituto Electoral de la Asamación Ciudadano, porque la gente cuando terminó de ser nuestro representante de casilla tomaba una foto, la mandaban, veíamos cuál es el ándale del rontero, nosotros viamos cuándo había sido. Nosotros sabíamos desde antes que cualquier otro sistema de resultados preliminares que íbamos a ganar. Nosotros teníamos las actas antes de que nos llegaran incluso. Nosotros tuvimos una discordancia de menos del 0.5% de los resultados finales y les puedo decir que ese 0.5% está mal en el Instituto Electoral de la Asamación porque nosotros revisamos cada uno de los años. Entonces, lo que les puedo decir es que no se necesitan cientos de millones de pesos en encuestas, no se necesitan millones de pesos en hubs de tecnología o en procesos digamos de creativos que te venden un diseñito. Muchas veces con la tecnología y con la innovación se van a hacer grandes cosas. De nuevo, no somos gran cosa. Es un Excel que es público. Es decir, es el WhatsApp. Son cosas que casi todas las personas que estamos aquí en este salón se van a utilizar pero los procesos políticos no lo habían utilizado porque es más negocio contratar a una encuestadora que pase un noche y de ese noche nos vamos a barajar. Entonces, eso es precisamente lo que tenía sucedido. Yo finalizo esta parte de la charla para decirles precisamente estos ocho o nueve consejos que les he dado el día de hoy aquí se pueden complementar con un décimo y quizás va a sonar mucho más emocional o emotivo o no sé y de lista lo que quieren. Le dieron un voto y de lista tenía que salir algo así pero es cierto que los muros sí caen es precisamente nuestro problema de campaña que dicho sea el paso la gente me dice ¿qué es eso? ¿es un concierto de café? es un festival de nuestra sierra de campaña y lo que les puedo decir es que los muros se caen cuando no compramos este discurso de la derrota del desaso siempre de la desesperanza que nos dicen que antes de que lo intentemos ya lo hemos perdido que nos dicen que no lo vamos que los poderosos siempre van a ser poderosos y las cosas siempre van a ser vida eso es mentira yo estoy aquí les puedo decir que es mentira y no solamente eso sino les digo que hay una responsabilidad gigantesca en la que ese mundo se va a caer hay que construir algo después de eso hay que construir pero igual que ellas y que ellos hay que construir desde esta misontanidad desde este movimiento social desde estas búsquedas combatidas de cómo podemos innovar de cómo podemos construir otro tipo de caminos que sí nos llenen porque para que se caiga el muro para que salga el tripal no tiene sentido es nada más un reto que estético de lo que se trata es precisamente de cómo construimos nuevas actitudes hacia el fenómeno social por eso insisto esos muros en Jalisco ya empezaron a caer ahora nos toca ver en un lado cómo caen los muros gracias a su sociedad seguramente gracias muchas gracias 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 yo siento que tuvimos la participación de Pedro que nos dejó toda esta tarde ahora toque al turno de cederle la palabra antes de la palabra licenciado Ignacio se alargarán siete minutos para una sesión de preguntas y respuestas solamente es necesario que levante su mano y se pongan de pie para hacer las preguntas buenas tardes Pedro Juan de la palabra por el proceso que lo marcaste aquí cómo llegar si tu frase connotada es que por los muros y caen lo denotaron tú y todo tu equipo de la palabra felicidad gracias mi pregunta es ahora que llegaste pudiste sucumbir y llegar a una victoria cómo piensas desarrollarse porque eres parte del gobierno ahora eres parte del congreso del estado de Jalisco si bien decías que ahorita alguien de tus coordinadores que es una coordinadora no tiene el espacio cómo piensas tú lo de antes y lo digo en el sentido que habemos muchos estudiosos de derecho en el sentido de que para cuando te desarrollas en un congreso debes de saber emprender una iniciativa esa iniciativa es una ley la ley es solamente para para ayudar a problemas en la sociedad y es darle eso es realmente en todo sentido mi pregunta más directa sería cómo le vas a hacer tú desarrollarás de un asesor jurídico que el mismo estado que el mismo está que el mismo que el mismo que el mismo publicarás alguna convocatoria o dentro de un mismo equipo tienes gente que se encarga de los estudios de derecho que el mismo se va a hacer y las las cinco preguntas y después contestar para que sea más rápido les pediría de favor se vale de todo se van de preguntas ideas los tratamientos insultos solamente ahora de un propio para que más personas puedan preguntar por favor muy sintéticos para que puedan hacer algo que no me participan en parte de la pregunta es que los resultados de la victoria obviamente son los que son los que están abiertos en la ley y muy probablemente veamos que están dados en bloqueos legislativos para las candidaturas independientes en Colombia para los próximos años ¿cómo es un futuro de las candidaturas independientes y sólo por tal de mi representante gracias al Congreso que defiende las candidatas independientes y eso es que no no es esto Sí, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Bernardo. Mi pregunta consiste, tú como candidato ciudadano, a diferencia de otros estados como el Rojo o el Nuevo León, a lo mejor que tuvieron una trayectoria partidista anteriormente, pero que tú eres, o sea, así el de lo de lo ciudadano que tuviste alguna trayectoria partidista, que tuviste el apoyo de, a lo mejor, de ciertos compunas empresariales cuando pudo pasar en Nuevo León, ¿cuál fue tu mayor reto que enfrentaste en tu campaña, ser de ciudadano y tener en contra todos los partidos políticos? Y ahora como diputado electo y próximamente ya irán tomando protesta, supongo yo que a lo mejor te enfrentarás en ir a algún obstáculo, algún límite que pongan ahí a los partidos políticos y también a los diputados locales y ciudadanos, ¿no? A tus iniciativas, a tus propuestas dentro del convenio local ahí de Jalisco. Gracias. Voy a pasar más o más. No es por más o menos para nadie, pero ya la sabe. Gracias. Soy Manuel Sandoval. En primer lugar, quiero felicitar al señor perro o joven por el triunfo que lograste en Jalisco y por compartir estos consejos para la población que de buena manera los recibe y creo que de otra manera los va a poner en plan. Mi pregunta concreta sería, ¿qué pasó cuando ustedes cambiaron de estrategia en Zapopan, que es una zona metropolitana de Guadalajara? Cuando encontraron que la mayor parte de las casas tenía interfón y no les contestaron. En concreto, ¿cuál fue ese cambio que dieron que dieron a la campaña? Y por otro lado, ¿qué opinas de los candidatos como Donald Trump en Estados Unidos que se valen de llevar a cabo sus candidaturas a base de que una mujer, en este caso a los latinos, para subir su frente? Una mujer, una mujer. Gracias. Yo soy López Búlixer y además te quiero dar las gracias de verdad por venir a llenarnos la esperanza de Durango, tú sabes que el PRI siempre ha gobernado, estamos en un recaso absoluto y total, los jóvenes están siendo manipulados por este partido, le da mucha tristeza ver los que luego se convierten en votos y demás, entonces yo nada más quiero agradecerte, no te quiero preguntar nada, todo me quedó muy claro, muchísimas gracias, agradecerte por su pequeña presionante, gracias por el nuevo gobierno de Durango. Gracias, agradecerte por tu oportunidad de haberte conocido en la Universidad de Guadalajara cuando uno era diputado, cuando eres candidato, en un taller realizado por la ADF, y tu humildad, la verdad, yo llegaba con un discurso cuadrado, y vamos a poner este tema, y la verdad, los resultados se ven, en estos momentos se ven, y la verdad, eres la inspiración para poder cambiar las cosas, cuando Durango es una ciudad que todavía, eso está siendo un poco más conformista, puede decir así, la verdad, dando la pauta para que los estudiantes, incluso personas de la sociedad civil, salgan a cambiar, y se le hagan a romper el seguro de los establecimientos. La verdad, también tengo este seguido, sé que va a ser un obstáculo también, pero quisiera saber, en el Congreso, están poniendo trabas para que no aprobar la ley, ¿no? En acuerdo, han pensado, tal vez, en un consejo de participación ciudadana, quisiera saber cómo podrás tomar esa ley, o cómo te podrás amparar, y la verdad, un gusto encontrarlo. Gracias. 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 Oye, voy a contestar, lo que pasa es que no tengo un comentario. Les cuento. Bueno, el dinero, el dinero de ser, ya ahora, con la administración fundamental, es algo muy interesante, porque nacemos precisamente en la de nuestros nominados Estados Unidos representados, que ahora esperamos en esto, que ahora van a entrar a representar, descubren los sentidos representados, y hay claramente una contradicción en el orden de esto, es decir, venir de no sentirte representado, a entrar a representar, es una contradicción gigantesca, pero también las contradicciones más grandes de la vida son precisamente las que mueven el mundo, para poder caminar, que se sube bien, para que lo tienes que bajar, como el mundo de un corazón, es precisamente la contradicción, lo que hace que las cosas sucedan. En nuestro caso, para poder desarrollar esta contradicción, vamos a avanzar, esencialmente, y creo que esto va a responder un poco los comentarios, las preguntas que se hicieron, de la participación de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que nosotros hemos estado buscando durante todo este tiempo. ¿Cómo podemos quitarle poder a los propios políticos y cómo le vamos a dar más poder a las personas? O sea, es súper bonito, pero ¿qué tan complicado es? Todo es súper complicado, en el proceso del Estado de Calixto, deberían de haber modificado desde hace un año, la ley, la ley política del Congreso para que dijera, los diputados de partido político o independientes, cuando no presiden la condición. Es decir, cambiarle dos palabras a la que dice ahorita, los diputados de partido. No lo han hecho, y no lo quieren hacer, porque han puesto todas las trabas para evitar que eso suceda. Por eso, cuando dicen, ¿cómo lo vas a hacer para legitimar? ¿Cómo lo vas a hacer para trabajar con los otros partidos políticos? ¿Cómo vas a sacar adelante las iniciativas? Es algo muy sencillo, es justo como lo hemos hecho hasta ahora, sin negociar con su invito, sin pactar con aquellas cosas que son ilegitivas, y desde luego, haciendo acuerdos políticos en lo que no crean, porque va a ser mejor para la ciudadanía de Jalisco, pero por otro lado, ya hay que decirlo muy aquí, muy fuerte, de lado, codo en codo, con las personas que nos llevaban. Nosotros les pedimos a las personas que promoveran la ley como abono, y que en menos de dos horas ya había más de 5 mil reacciones en redes sociales, de distintos tipos de redes sociales que tenían un alcance gigantesco, de cientos de miles de personas, precisamente, porque la gente se ha pagado. Vamos a hacer un precio para hacerlo, pero así los grupos de Jalisco se bajaron muchísimo, y están haciendo grabbiertas porque precisamente los exhibimos. Los exhibimos como lo que han sido por mucho tiempo. Han trabajado a favor de sus cúpulas de partidos, y no han trabajado a favor de lo que la ciudadanía les va a dar. Entonces, esa es la forma en la que estamos trabajando. Evidentemente vamos a ser muy inteligentes, vamos a utilizar recursos legales para podernos hacer de nuestra comisión de participación de la ANA, hacia allá vamos, a través de un amparo. Va a tomar tiempo, sí, va a necesitar sobre la política, pero vemos un buen escenario. Porque también parte de lo que han comentado tiene que ver con el escenario concreto del Estado de Jalisco. ¿Cómo voy a actuar en el Congreso? Si yo soy uno y ellos son 38 más, no, que nadie de ellos tiene una malignación. Para empezar, hay un pragmático. Por ejemplo, el gobierno ciudadano tiene 15 diputados, indiputadas, el víctima, me parece, 11, la acción nacional tiene 5, es decir, los porcentajes o la cantidad de diputados y diputados por partidos nos ayudan a tener un marco de negociación maravilloso. Y desde ahí vamos a poder impulsar, no solamente denunciando y exigiendo y demandando, sino también desde la perspectiva de impulsar iniciativas como el previsito al referéndum, la consulta popular, que ya son teóricamente reales en el Estado de Jalisco, pero que son la verdad, vamos a impulsar los diagnósticos y presupuestos participativos, es decir, herramientas de democracia directa, evitan el actor y comendiendo y sobre todo, articular la acción concreta de la ciudadanía sobre la administración pública. Y algo que no me preguntaron aquí, pero que a lo mejor que eso podría ser raro, porque siempre me lo preguntan, no sé si quieren levanten una mano quien se haya preguntado eso, tiene que ver con, oye, ¿no tienes miedo? Oye, ¿no tienes amenazado? Oye, ¿no tienes miedo de los manos? ¿A quién se preguntaba eso por acá? Ok. Va, porque no estaba tan perdido. Les puedo decir que no tenemos miedo. Y es importante no tener miedo, porque el miedo te paraliza, porque el miedo no te permite salir de tu casa, porque el miedo hace que las cosas permanezcan de la misma manera, es decir, el miedo beneficia a quien quiere que las cosas permanezcan de la misma manera. Y por eso no hay que tener miedo. Desde luego hay que ser precavidas y precavidos, pero hay que entendernos como un bando de veces. Somos chiquitas y chiquitos, muy chiquitos, pero en conjunto nos cuidamos, nos mutirimos, nadamos hacia lo que nosotros deseamos y creo, por lo que he visto el día de hoy, por lo que he escuchado el día de hoy, que Durango no va a tener miedo, que Durango quiere un cambio y que las cosas aquí van a empezar a suceder. Muchas gracias. Ahora tenemos una participación de los niños de un grupo que se llama Min Cerebros. Nos contactaron de un grupo que se llama Min Cerebros. Cuando intentamos que íbamos a traer a Pedro, uno de los niños, nos buscó, nos mandó un mensaje directo, y ellos traen una dinámica que querían compartir algo y pues también para la dirigida de este equipo, Pedro. Gracias. 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 Bueno, como ven, aquí tenemos esta cadena que representa los niños de nosotros, que más que un tema es que aquí tenemos los resultados en una cadena. Porque nosotros en Inesideros creemos que Kumamoto es un gran modelo de conseguidos que nos hicieran a esquivar los obstáculos que se nos presentan. Así como lo hizo él. Bueno, para terminar esto con una pequeña frase que es que el futuro somos todos y unidos debemos lograrlo. Gracias. Muy bien, pues, agradecer a los jóvenes abogados del movimiento. Agradecer a Kumamoto que nos haya permitido este espacio como Creative Workframe y como Minicerebros. Si se dan cuenta, son niños de muchos tipos, niños con discapacidad, niños sin discapacidad, pero todos son niños con miedos. Y esta cadena precisamente representa esos miedos de los que ahorita viene hablaba Pedro, que hay que empezar a romper. Y por eso es que decidimos hacer esta cadena con todos estos miedos que estos niños tienen y que ustedes y yo tenemos también, y que es necesario empezar a romper. Es necesario empezar a romper aquí en Durango, y en México, y en Puebla, y en Jalisco, y en cualquier estado. Sí, y agradecemos la oportunidad que nos dan como colectivo. Estos niños estuvieron reporteando, todos estuvieron saliendo a nivel internacional, también a través de las redes sociales. El mundo se está enterando de que Pedro, como el mundo está en Durango, y el mundo se está enterando también de que Durango está rompiendo esos muros, de que los muros sí caen, aquí en Durango también. Muchas gracias a todos. Aplausos. Una, una, dos, tres. Un aplauso por favor porque el sector está aquí. Gracias. Gracias. Gracias.